Los youtubers más ricos de México, en el cuarto lugar tenemos a Kimberly Loaiza, la fortuna de Kimberly Loaiza es mucho mayor que la de su esposo Juan de Dios Pantoja, ya que se calcula que Kimberly Loaiza gana mínimo al mes un millón de pesos. En el tercer lugar tenemos a Luisito Comunica, que gracias a su canal de YouTube, su línea de ropa y diversos productos que ha sacado a la venta, se calcula que Luisito Comunica gana al mes un millón y medio de pesos. En el segundo lugar tenemos a los Polinesios, estos hermanos que ya llevan más de 10 años en la plataforma, han logrado amasar una gran fortuna, ya que gracias a sus 5 canales de YouTube, diversas mercancías que han sacado a la venta y la gira Polinesia, se presume que ganan hasta 2 millones de pesos al mes. En el primer lugar tenemos a la youtuber más rica de México, Yuya, ya que se calcula que Yuya gana más de 2 y medio millones de pesos por mes, y todo esto no tanto a su canal de YouTube, sino a sus productos que ha sacado a la venta como su colaboración con Pons, su exitosa línea de maquillaje, entre otros. Gracias. Gracias.